Bueno, pues la situación en Apaseo, el Grande, donde ayer le informamos de esta... La violencia, como le habíamos venido informando desde antes, estaba presentada una situación delicada. Por lo menos 11 ejecuciones a lo largo de la semana pasada, que se agravaron definitivamente con el asesinato del director de la Policía Municipal. El día de ayer, muy temprano en la mañana, ocurrió este atentado contra Jesús Salgado Martínez. Bueno, pues esto hizo finalmente que el Procurador de Justicia del Estado, Carlos Amorí Paguirre, acudiera al municipio. No lo había hecho a lo largo de la semana anterior, cuando las cosas de todas maneras estaban muy preocupantes con estas evidentes muestras del poder de las bandas del crimen organizado que manejan en ese municipio delitos, como el robo de combustible, que estaban exhibiendo una violencia inusitada, tirando cuerpos en caminos y elevando el nivel de la inseguridad en el municipio. Ayer finalmente, tanto el Procurador como el Alcalde, Gonzalo González, salieron a dar la cara ante los medios de comunicación, establecieron posiciones al respecto. Para conocer más del tema, me enlazo en este momento con mi compañero Luis García, quien cubre para Zona Franca toda esa zona del sur de Guanajuato, del centro y sur de Guanajuato. Luis, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Arnaldo? Buenas tardes. Aquí a todo el auditorio, Arnaldo. Pues así es, como tú lo comentas, el día de ayer se presenta un hecho lamentable y pues esperemos que termine este mes de mayo de violencia en el municipio de Apaseo del Grande, como tú lo comentas. Pues parece ser que no tenemos mucho que ver con que termine o no el mes, Luis. Parece que las cosas están más graves y que esta situación podría seguir así. Y no nos olvidemos, además, de que es el municipio donde se instalará la planta de Toyota. También es un dato importante. Esto debe preocupar mucho al gobierno del Estado. Como lo dijo ayer Samarripa, que tenía indicaciones del gobernador Márquez de fortalecer las acciones estratégicas de seguridad. Así es, Arnaldo. Nada más para hacer un pequeño recuento, Arnaldo, del hecho, pues como ya lo informamos en el portal. Oye, alrededor de las 7 de la mañana, pues el jefe de la policía, Jesús Salgado Martínez, fue acribillado prácticamente a balazos al salir de su domicilio. Cuando llevó a su hijo a la escuela, Arnaldo, después de estos hechos, pues se originó una gran movilización policíaca, tanto federales, estatales y municipales. Entonces, posteriormente, como tú mismo lo comentas, pues ya más tarde el procurador... Bueno, primeramente, déjame decirte que el alcalde Gonzalo González, en compañía de todo el ayuntamiento, pues hizo un pronunciamiento. Lamentaron el hecho, Arnaldo, donde decían que no solamente era el jefe de la policía, sino que también se les iba un gran amigo. Y pues pidieron a las autoridades federales... Luis, entiendo que era una persona con un historial, pues, impecable, ¿no? ¿No? Así es, Arnaldo. Un policía de ahí, un agente de ahí, de familia conocida, ¿no? ¿Cómo ocurre a veces que contratan a funcionarios de otros lados o los mandan del gobierno de Guanajuato, como ocurre en otros municipios, no? Así es, sí, Arnaldo. Pues él no era la primera vez que ocupaba este cargo. En otras administraciones también, Panista, tenían ocupado el mismo cargo, lo dejó de ejercer cuando el PAN dejó de gobernar el municipio. Recordarás que, si no me recuerdo, el Partido Movimiento Ciudadano estuvo un trilenio donde él no fue el titular de la corporación. Y esta administración que regresa del Partido Acción Nacional, pues, vuelve a ocupar el cargo de la Dirección de Policía Municipal. Ya era muy conocido y tenía una gran trayectoria. Decía el alcalde ayer que tenía más de 20 años en el servicio público en el tema de la seguridad de Amorlo. Bueno, y por la tarde acudió el procurador, Luis. Sí, sí, sí. El alcalde, pues, profundamente consternado, como tú lo relatas, ¿verdad? Sí, bastante, Arnaldo. Déjame decirte que no solo el alcalde, sino todos los integrantes del ayuntamiento. Por ahí hubo uno y otro integrante, pues, que sí, sí se le salieron las lágrimas. Era muy querido el comandante, el comandante Jesús Algado, tanto en la administración, pues, como en la ciudadanía, Arnaldo. Ya más tarde el procurador Carlos Amaripa, pues, llegó al municipio donde se tuvo una reunión privada, primeramente con el presidente municipal, donde se determinaron las estrategias a seguir en materia de seguridad. Eso era lo que comentaba el procurador Arnold el día de ayer al salir de esta reunión privada que sostuvo tanto con el ayuntamiento, con el propio presidente municipal. Normalmente sería el subprocurador quien tendría que salir a dar respuesta a las inquietudes, pero ahora fue el propio Carlos Amaripa. Comentó algo adicional, líneas de investigación posibles, hipótesis. Ya había reconocido hace unos días que el tema del robo de combustibles es lo que tiene a esta zona del estado en vilo con la violencia desatada, Luis. Así es, hace una semana recordarás que también Zona Franca publicó las declaraciones del propio procurador donde reconocía que toda esta ola de violencia, no solo en la Paseo del Grande, Arnaldo, sino en toda la región, la Javajío, pues, se debía a la disputa por el robo de combustible entre grupos criminales que quieren tener el control de este ilícito. Ayer no se atrevió a dar una hipótesis ni un móvil del asesinato. Arnaldo fue prudente, dijo que apenas iban a iniciar las investigaciones, aunque sí recalcó que van a lograr esclarecer y detener a los responsables de este crimen. Muy bien, Luis. Bueno, pues, gracias por el reporte. Parece ser que además el Cepelios celebró un privado el día de hoy, ¿verdad? Y queda a cargo, bueno, por lo pronto una funcionaria que ocupaba el segundo puesto en la Dirección de Seguridad. Así es, la subdirectora, Arnaldo, hoy se me fue ahorita en este momento el nombre. Nada más, Arnaldo, déjame decirte que ya más tarde, el día de ayer, la propia Procuraduría emitió un boletín de prensa donde se dice que se va a fortalecer la seguridad pública en el municipio, bueno, no solo en el municipio, sino en toda la región de la Javajío, una especie de lo que sucedió en los municipios del Rincón. O sea, recordarás que también ayer, los meses pasados, se soltó una hora de violencia donde ellos le llaman acciones extraordinarias. Quiero imaginar que van a hacer lo mismo en esta región del estado, Arnaldo. Muy bien, muy bien, bueno, pues no parece ser que no alcanzaría el número de efectivos que se tienen de las Fuerzas Estatales de Seguridad si las cosas continúan como van en este y otros municipios. San Miguel Allende es otro caso, pero bueno, esa es otra área y ya lo platicaremos. Luis, rápidamente, platícame del incremento del transporte urbano antes de acabar nuestra comunicación. Así es, Arnaldo, hoy en el Pleno del Ayuntamiento aprobó el incremento de la tarifa al transporte urbano en efectivo aumenta de ocho a nueve pesos con tarjeta de prepago, solamente aumentan cincuenta centavos, Arnaldo, es decir, de seis a cincuenta y la preferencia de cuatro a cuatro cincuenta centavos es, una vez que se ha publicado el dictamen en el diario oficial del estado, Arnaldo, fue por mayoría panista, este incremento, esta aprobación de incremento al transporte público, el día de hoy es de cien de ayuntamiento. Bueno, y sigue la gente tranquila con el tema. Es lo que nos llama la atención, Arnaldo, que la ciudadanía no ha levantado la voz como hace dos años, recordarás que hasta hubo disturbios, bloqueos de avenidas, y en esta ocasión la ciudadanía se ha mostrado prácticamente callada, uno que es otro comentario en las redes sociales, pero de viva voz, pues ni las organizaciones ni no se ha escuchado nada al respecto por parte de la ciudadanía, Arnaldo. Muy bien. Luis, gracias, estamos atentos a lo que pasa allá en la zona. Esperamos que esté tranquilo el fin de semana, hay que cruzar los dedos. Esperemos, gracias, buenas tardes. Buenas tardes.